El radiotelescopio ALMA, ubicado en el norte chileno, detectó polvo alrededor de Próxima Centauri, la estrella más cercana al sistema solar, informó el Observatorio Europeo Austral. Los datos también insinúan la presencia de un cinturón de polvo externo, incluso más frío, que puede indicar la presencia de un complejo sistema planetario. Estas estructuras son similares a los cinturones, mucho más grandes del sistema solar, y también se espera que estén formadas por partículas de hielo y roca. El científico Guillem Anglada, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, dijo que el polvo alrededor de Próxima es importante porque tras el descubrimiento del planeta terrestre Próxima b, es el primer indicio de la presencia de un complejo sistema planetario alrededor de la estrella más cercana al Sol. Estudios más profundos podrían proporcionar información para localizar la ubicación de planetas adicionales que todavía no han sido identificados. Con información de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex. Gracias.